Sabía que vendrías. Mamá nos necesita. Anette. Sherry. ¿Cómo estás? Bien. Pero tú no lo pareces. Mamá. Quiero ver la pantalla. Gracias a Dios. Sherry se pondrá bien. Estará débil por un tiempo, pero... Sí. Ya no tiene el virus G. ¿Lo has oído? ¿Qué le ha pasado? Le atacó a ese monstruo. No te preocupes por mí. A mi hija la salvo. Lo siento, Sherry. Por todo. Tú miras lo que importa. No podemos dejarla. Sí, no podemos. Atención. Medio de extracción no autorizada de virus de nivel 4. ¿Qué significa? Es el código de autodestrucción. Es el código de autodestrucción. Por ser menos que sale del edificio. Por favor. Se da a mi hijo. Es el código de autodestrucción. Sherry. Sherry, hay que despedirse de mamá. Vamos. Dile a Dios. Sherry. Escúchame. Ella te quería, ¿vale? Tenemos que irnos. Vamos. Lo de la chaqueta era verdad. Tengo suerte de tenerte. Hablaremos de eso más tarde. Démonos prisa. Vamos. ¿Qué pasa? Sherry, ¿puedes ir más rápida? Sí. Podría meterte. De prisa, pero debemos irnos. La secuencia de autodestrucción. Atención. Secuencia de autodestrucción. Iniciación. Use el ascensor central para evacuar inmediatamente a la vez inferior. Atención. Secuencia de autodestrucción. Salgamos de aquí ya. Use el ascensor central para evacuar inmediatamente a la vez inferior. Atención. Secuencia de autodestrucción iniciada. Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Sí? Gracias por ser tan buena conmigo. Por ayudarme. Me alegra haberte conocido. Yo también me alegro, Sherry. Pero no me des las gracias hasta que te saqué. Atención. Inmediatamente a la vez inferior. Atención. Secuencia de autodestrucción iniciada. Use el ascensor central para evacuar inmediatamente a la vez inferior. Ascensor central para evacuar inmediatamente a la vez inferior. Atención. Secuencia de autodestrucción iniciada. Use el ascensor central para evacuar inmediatamente a la vez inferior. Atención. Atención. Secuencia de autodestrucción iniciada. Estrucción iniciada. Use el ascensor central para evacuar inmediatamente a la vez inferior. Atención. Seguencia de autodestrucción iniciada. Atención. Secuencia de autodestrucción. Secuencia de autodestrucción iniciada. Serry, corre! ¡Seguencia de autodestrucción iniciada! Seguencia de autodestrucción iniciada. 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 Por supuesto, la puerta está cerrada. ¡Espera! ¿Seri? ¿Qué? Creo que puedo abrir desde el otro lado. ¡Espera! 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 ¿Qué estás haciendo? Tengo que mover este tren. Necesito que te quedes aquí, ¿vale? Vale. No me moveré. Bien. Ten cuidado. Siempre. Siete minutos para... ...la detonación. Bien. Vale. Ha hecho algo. Bien. Funciona. ¡Claire! ¿Qué? ¿Leon? ¿También estás aquí? Sí. Pero todo se viene abajo. Oye, tienes que salir. ¡Ya! Lo sé. Encontré una salida. Creo que podemos lograrlo. ¿Dónde estás? Claire, ¿sigues ahí? Leon, no te escucho bien. ¡Olvídate de mí! ¡Solo sal de ahí! ¡Leon! ¡Leon! ¡Joder! ¡No! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Minutos para detonación! ¡Suscríbete! 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 ¡León! ¡Me alegro de verte! Te dije que lo conseguiríamos, ¿no? Lo hiciste. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!